¡Hola chicos! Yo sé que ya fue Navidad, así que feliz Navidad a todos y muchas gracias a los que me saludaron por mi cumpleaños. Y a los que dieron like a este video y sus... ¡Ay! Porque me caí y se suscribieron y todo. ¡Oye, Espartor, Espartor, Espartor! ¡Escúchame! ¡Dime, Morita! ¿Qué pasó, Morita? Me han dicho por los comentarios que no tenemos nada arreglado por Navidad y Navidad, ya fue por cierto. Díganme en los comentarios qué les regalaron o qué hicieron en Navidad. ¡Es cierto! Entonces, Espartor, pásame para arreglar las cosas así de Navidad aquí en la casa y esto. ¡Ay, sí es cierto! ¡Un árbol! ¡Mira! Así, 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 pero... ¡Morita! ¡Qué bonito! ¿Qué pasó? ¿Tú sabías algo? ¿Qué cosa? ¿Qué sé yo? ¡Au! ¿Qué pasó, Morita? Me golpeé la... Digamos que tengo una pulsera en la mano y me acabo de rascar el cabello. ¡Ay, Morita! Sí, se escuchó a que te arrancaste medio cabello, Morita. Se quedó. ¡Sí, Morita! Y lo peor de todo es que me choqué con los cascos increíble. ¡Uu! Bueno, ya... ¡Morita! ¡Ay, dame eso! ¡Yo quiero poner! ¡Pero dame! ¿Tú sabías? ¡Dame lo para poder! ¿Qué hemos pasado esta Navidad? ¿Qué hemos pasado esta Navidad? Repito lo que... ¿Qué tú sabías que esta Navidad ha sido muy bonita porque la hemos pasado juntos? Ya sé, esta Navidad ha sido muy bonita y ojalá las Navidades fuesen más así, Spartor, porque tener tu amistad es una de las cosas más bonitas que ha pasado este año para mí. ¿Podrías mirar a la cara, Morita? Sí, pero todavía no. Yo digo que todavía estoy respirando, salva y salva. Y yo digo que vengas y vamos a poner el arbolito, ven. El arbolito que... Mira, te estoy poniendo un muñequito de nieve. ¿Qué te parece si el arbolito lo ponemos... ¡Ay, sacó uno! ¡Aquí, mira! ¡Qué bien, Morita! ¡Quedó muy bonito! Y ponemos los regalos que te voy a dar en Navidad aquí. Que por cierto, en los comentarios que digan qué regalos les han dado, Spartor. Es cierto, comenten, niños, para ver qué regalos les han dado en esta Navidad. ¿Sabes qué me dieron...? Oye, pero... Porque ya, por favor, pareces publicidad. Por favor, Spartor, escúchame. ¡Uy! ¿Y ese hombre de nieve que se va a derretir porque no estamos en la nieve? ¡Ya cae la nieve, Morita! ¡Luego cae la nieve! ¡Luego cae la nieve! No, Morita, solamente tenía unas palabras para ti, pero tú te vas. ¿Así tan triste? ¡No, pero es que es emotivo, Morita! ¡Ay, sí! ¡Mira, pero qué bonito! Si ven acá, es hora de Navidad. Y si ponemos un árbol en la tuya, ven, corre. ¡Corre, Spartor! ¡Corre! ¡Corre! ¡Yo te sigo porque no te entendí nada, Morita! ¡Ven, ven, Spartor! Vamos a poner un árbol en tu casa, pero a ver si adentro sirve. Mira, vamos a ponerlo aquí. ¡Eh, aquí! Aquí en medio del todo. ¡No se puede! ¡No entra! ¡Y no entra de igual forma! ¡Mira! ¡Qué feo! A ver, sácalo, sácalo, sácalo. A ver si ahora sí... ¡A ver! ¡A ver, a ver! ¡No! Tiene que tener un espacio más arriba. ¡Ahora no pasa nada! Aquí afuera, mira, mira. Aquí afuera lo ponemos aquí. ¡Muy bueno, Morita! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Spartor! Deja de ser tan gracioso. Y mira, también te ponemos un hombre de nieve ahí, mira. Ahí quien te acompaña. Y otro aquí, ¿ves? ¿Qué pasa, Spartor? Ven, siéntate enfrente mío, Morita. ¿Por qué, Spartor? ¿Qué me quieres decir? Quiero... ¡Uy, no te escuché, Spartor! ¿Qué me quieres decir? ¡Que te quiero decir algo que para mí es muy importante! ¡Fuay! ¡Me acerco! A ver, ¿qué pasa? Dime, dime. Morita, una vez más te digo que gracias por tu amistad en esta Navidad. Ha sido lo mejor que me pudo haber pasado. ¡Muah! ¿Qué? Pero... Pero, pero, pero... Me acaba de dar un... ¿Spartor? Ay, Dios mío. Ay, Dios mío que acaba de pasar. Bueno, ¡Feliz Navidad, chicos! Y espero que la hayan pasado muy bien. Así que... Tengo que ir a perseguir a este tonto. ¡Ven aquí, Spartor! ¡Ven aquí! ¿A dónde te fuiste?